Ya huele espíritu navideño en casa ¿Qué está haciendo mami? Poniendo una bolita, ponla, ponla, eso Qué lindo, esa negra está ayudando a poner el arbolito de navidad Porque quiere que esté la navidad, ¿verdad? ¿El arbolito de macho es ese? Mande Acá hay otra bolita, mami, ¿ves? Dale, aquí hay una bolita para que tú pongas Ya vaya a poner una nomás, Marcelo, una, una Las chiquitas son para arriba Solo una, mami, después vas a botar una Ya Los lacitos ponlos bien arriba No dañes, papi, no dañes, mira Ahora papá no te va a dar un regalo Vaya a poner la bolita y ya vaya Eso Esta pon, Marcelo, esta Esta, esta, pon ahí, toma Pon ahí, anda Esta ya no vale, no es que sacaste Anda, pon esa bolita, anda Esta sí vale Sí, el ñaño ya dañó esta Ya le vamos a arreglar En la parte de atrás, Darlene Uy, madre Le pon la parte de atrás hoy Se ve mucho acá adelante Pon atrás que atrás está vacío Bueno, este es el Quinto año con el arbolito Y el primer año Que estos hermosos me están ayudando A instalar la Navidad Darlene